Muy buenos días a todos y acá estamos ya con los preparativos para nuestra fiesta anual de educación física de la Escuela Normal Superior Nº 8. ¿Y cómo vienen los preparativos? Muy bien, estamos a pulmón porque bueno, todos los docentes, nuestra institución cuenta con cuatro niveles, tenemos nivel inicial, el departamento de aplicación con primaria, secundaria y el nivel superior también está participando. Así que nada, bueno, nuestra fiesta se va a realizar el día jueves 9 de noviembre a las 17.30 horas. Es la Liga Regional de Fútbol, así que la convocatoria es a toda la familia normalera que nos acompañen y acompañen a sus hijos y a sus hijas en esa jornada tan importante para nosotros. Excelente y espero que bueno, salga todo bien, que el clima acompañe y que la gente así. Sí, lo principal es eso, primero por la gran capacidad, nuestra escuela es muy grande, sí, tiene una capacidad de más de mil estudiantes, así que bueno, la Liga Regional es el lugar ideal para poder albergarlo y sobre todo, sí, esperemos que el clima nos acompañe y obviamente a toda la comunidad educativa y a la comunidad de Puerto Iguazú que venga a ver a nuestra tradicional fiesta de la Escuela Normal.